CANDY CANDY EN Mis sentimientos por ti no los cambiaré Capítulo 6 Terry despierta con un fuerte dolor Ya que lo habían golpeado en la cabeza Está amarrado en una silla de los pies La cintura Las muñecas Tiene atrapados los ojos Tapados los ojos y la boca En eso escucha la voz de Candy Terry, amor, está sangrando de la cabeza La rubia le quita la venda de los ojos y la boca Querida Candy ¿Qué ha pasado? Ay, ¿cómo hemos llegado aquí? No recuerdo nada Decía Terry Candy saca de su bolsillo un bisturí y trata de quitarle las cadenas Pero es imposible, a ella también La recuerdo Tú eres la gordita Decía Terry Era Patricia sentada amarrada a un lado de él y dice En la noche entraron unos hombres a la casa y yo vi cuando los llevaban a ustedes cargados En una especie de camillas usaron cloroformo para dormirnos A mí me hicieron lo mismo Terry dice Mi mente ya se aclaró Ya recuerdo todo Tú no estás amarrada Huye Candy insistía Patricia La rubia seguía intentando quitarle las cadenas a Terry Pero no podía Buscó en el cuarto algo Pero no había nada Terry le dijo Que ya Ya deja de intentarlo Solo estás perdiendo tiempo Mejor trata de escapar por la ventana, amor Y pide ayuda En eso abren la puerta Es Neil Mientras tanto Albert Sigue cautivo Es de noche Ya tiene un par de meses encerrado allí En eso escucha un balazo Albert rápidamente se pone alerta En eso la puerta se abre y escucha una voz conocida Tío William ¿Está usted bien? Elisa, ¿eres tú? Sí, tío Soy yo Rápido Salgamos de aquí Elisa trae una pistola Le ha disparado y herido al guardia Que vigilaba a Albert ¿Qué ha pasado? Elisa, la chica Le entrega el arma a su tío Y dice Neil se ha vuelto loco Dice que va a matar a Terry Elisa, la chica Y dice que va a matar a Terry Si hace eso Lo meterá en la cárcel Es mi hermano y lo amo No me gustaría verlo Poder irse en la cárcel Por eso es que decidí sacarte de aquí Para que lo impidas Elisa le cuenta todo a Albert De la violación de Candy Secuestro Y cómo intentaron obligar a Candy A casarse con Neil Tío, yo reconozco que no soy buena persona Pero hay miles Y lo que quiere hacer mi hermano Es demasiado malo Ni le ha perdido la cordura A estas horas seguramente Ya los tiene atrapados Yo sé dónde están Vamos Albert se queda sin palabras Apenas puedes creer Todo lo que le ha dicho Elisa Y decide darle aviso A Archie y a Lister Ellos a su vez llamaron a la policía Maldita sabandija Maldita sabandija ¿Cómo supiste? ¿Dónde encontrarnos? Pregunta Terry Pues escuché que tu padre le dijo a tu tía Que estabas en una propiedad De las Marlowe En alguna propiedad Que ni siquiera él sabía dónde estaban Así que fui a buscar A la insípida de tu ex Prometida de Susana Al principio no quería hablar Pero después De ver cómo golpeaba a su madre Soltó toda la sopa Lo malo es que se me pasó la mano Y maté a la vieja Con tanto golpe así que También tuve que matar a la lisiada No sin antes cogérmela Me sorprendí que También tuviera su virtud Todos estos años Y jamás Te la fornicaste Gran Chester Qué estúpido eres Eres un maldito Neil Pero no te saldrás con la tuya La pagarás caro Candy muy asustada dice Neil por favor Desamarra a Terry y a Patty Por favor Déjanos ir Por cierto Patricia Yo no sabía que tú Estabas con ellos Es más Si no roncaras tanto Ni cuenta me hubiera dado Que estabas allí Pero bueno Ni modo Aquí estás Con las ganas Que traigo de coger He decidido Que después de Fornicarme a Candy Sigues tú Me imagino que aún Tienes tu virtud ¿Verdad? Cielo santo Pero qué estás diciendo Dice Patty Realmente asustada Lo que escuchaste Después de hacerle El amor a mi amada Candy Sigues tú Así que mira bien Para que veas Lo que te espera Patricia está Tan aterrada Que se desmaya Neil por favor Desamarrá a Terry Deja que se vaya Insiste a Candy Por supuesto que no Este actorcillo De Quinta Tiene que ver Lo que te voy a hacer Querida Ya se te olvidó Todo lo que hicimos Cuando hicimos El amor La vez pasada La chica Corre hacia la puerta Pero Neil la tumba Al suelo Abre bien los ojos Terrence Para que veas Cómo Se le hace El amor A una mujer Le arranca La blusa A Candy Candy grita Desesperadamente La chica Corre hacia la puerta Pero Neil la tumba Al suelo Terrence Para que veas Cómo se le hace El amor A una mujer Le arranca La blusa A Candy Y ella Trata de alejarse De él Pero él La somete Y la tumba Al suelo Le arranca La falda Que trae Ella lo muerde En el brazo Neil le da Una bofetada Ella trata De alejarlo Empujando Lo con las piernas Ella le gritaba Prefiero morir Antes de que me toques Maldito Candy toma el bisturí Para ensartárselo A sí misma Pero Neil se lo quita Y la vuelve A tirar al suelo En eso llega Steele y Archie Y le echan encima A Neil Pero Él saca un cuchillo Y empieza A amenazarlos Patty se despierta Pero después de ver Cómo Neil Ataca a Archie Y a Steele Se devuelve A desmayar Neil sin más Le echaba encima A Steele Degollándolo Él cae Y se golpea La cabeza Con una navaja Una caja de madera Archie grita Pero qué has hecho Trata de quitarle El cuchillo Pero Neil Está tan endemoniado Que le ensarta El cuchillo Cinco veces En el abdomen Candy grita No Neil Has matado A tus primos Qué has hecho Candy Toma a Candy Y la vuelve A tirar al suelo Esta vez Le da tres puñetazos En la cara A Candy Que la deja Inconsciente Ya sin resistencia Y sin nadie Que se meta Procede a abrirle La blusa A Candy Dejando expuestos Los pechos De la chica Después Procede A quitarle El bloomer Dejando expuesta Toda su zona Íntima Neil saca Su miseria Y le dice A Terrence Mira Bien lo que Le voy a hacer A tu mujer Procede A abrir Las piernas De Candy Y a violarla Candy sangraba Por la nariz Boca Y ojos Ahora sangraba De zona íntima Donde el desgraciado De Neil La estaba Desgarrando Las muñecas De Terry Empezaron a sangrar Era un esfuerzo Por soltarse Pero era imposible De repente Terry dejó De luchar Y empezó A imaginar Las mil maneras En que Mataría a Neil ¿Cuál sería La más dolorosa? Terry pensaba Que Neil Pagaría muy caro Lo que había hecho En eso Unas grandes Manos Tomaban a Neil Por la espalda Lo quita De encima De Candy Y lo arrojan Al otro extremo Del cuarto Es Albert Se quita La camisa Y cubre Y cubre el cuerpo De Candy La policía Llega junto Con él Entre cuatro Policías Tienen que usar Toda su fuerza Para calmar A Albert Que está Golpeándolo Como loco A Neil Lo golpea Tanto que Neil Pierde la conciencia Y lo trae Como si fuera Un muñeco De trapo Entran Los enfermeros Y se llevan A los hermanos Corwell Y a Candy Otro policía Con unas pinzas Corta las cadenas Que tenía A Terry En las muñecas Y pies Y a Patricia Que sigue Inconsciente Albert Decía He fallado Porque Prometí Que cuidaría De mi pequeña Candy Y no pude Hacerlo Dermaba Lágrimas Voltea A ver a Terry Pero él Cae desmayado En brazos De Albert Cose De Ber comigo Deo To Desm